En la Semana de Arte de Bogotá también hay espacio para la sexta edición de la Feria Odeon. En la Semana del Arte en Bogotá, el Espacio Odeon presenta la sexta edición de la Feria Odeon de Arte Contemporáneo, que contará con la participación de 15 galerías con obras de más de 70 artistas. Odeon es una feria de arte contemporáneo que está enfocada principalmente en promover a galerías y espacios independientes emergentes que están trabajando en el arte contemporáneo y cambiando la forma en la que se puede interactuar con el mercado artístico. Las galerías que exponen en esta feria, además de resaltar el arte, también tienen otras finalidades. Son galerías, por ejemplo, que además de vender obra y representar a artistas, tienen también un programa de publicaciones o tienen de pronto un programa de residencias o hacen curaduría para otro tipo de formatos de exposiciones. Son diversas las manifestaciones culturales que los visitantes y críticos de arte podrán encontrar en el Espacio Odeon. Durante este fin de semana podrán encontrar fotografía, dibujo, instalación, video, pintura. Todas las manifestaciones artísticas van a estar acá en Odeon durante este fin de semana, algunas por las galerías y otras que hacen parte de nuestra programación especial. El éxito obtenido por este espacio dedicado a la cultura es atribuido al interés que estas expresiones artísticas despiertan en los diferentes públicos que lo visitan. La Feria Odeon de Arte Contemporáneo estará abierta hasta el próximo 31 de octubre para que curiosos y coleccionistas conozcan un poco más sobre la evolución del arte. Por otro lado, también se dio inicio a una edición más de Arbo que ha sido visitada por reconocidas figuras públicas. Yo creo que este ha sido un buen año para Arbo. Es una feria que ha estado creciendo supremamente bien. Cada vez hay mejores galerías, vienen más coleccionistas, más fundaciones. Entonces, la feria está creciendo bastante bien. En esta ocasión se encuentran participando en esta feria organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá más de 70 galerías de diferentes países. Nosotros ya participamos en esta feria desde el 2008. Comenzamos a venir por una invitación directa de los organizadores de la feria, un poco sin saber a qué venimos. Pero el hecho de que llevamos ocho años aquí demuestra que es una feria muy sólida, que nos ha funcionado muy bien y que nos sentimos muy a gusto. Las diferentes corrientes artísticas se dan cita en este evento que reúne a las galerías más influyentes del país y del mundo. Este evento también cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura encabezado por la ministra Mariana Garcés. Bueno, nosotros de verdad consideramos que este es un esfuerzo enorme que hace la Cámara de Comercio de Bogotá. Ellos son los grandes financiadores de ARBO. Siempre ARBO presenta un proyecto a consideración del Ministerio de Cultura y es un proyecto que nosotros apoyamos con el mayor de los gustos por el monto total de lo que nos solicitan. Ellos nos solicitan 100 millones de pesos y ese es el monto con el que contribuimos a que esta feria de arte y que los galeristas colombianos puedan estar en exhibición aquí en Corferias. ARBO se llevará a cabo hasta el próximo 30 de octubre, demostrando que Bogotá respira arte en todos sus rincones. ARBO se llevará a cabo hasta el próximo 30 de octubre. ¡Gracias! ARBO se llevará a cabo hasta el próximo 30 de octubre.